¿Qué pasa familia? Bienvenidos y bienvenidísimas al canal. Hoy vamos a ver la que puede ser la ciudad más antigua de Europa y que yo personalmente he disfrutado muchísimo en mi vida y que la tengo a 300 kilómetros de donde vivo actualmente. Cádiz es una zona de turismo brutal, es una zona para disfrutar de playas, de todo lo que te puedes imaginar, ocios sobre todo, es la mejor. Además tiene el mejor evento del año para mí, que es los carnavales de Cádiz, que lamentablemente este año y el anterior están siendo cancelados por el tema de la pandemia. Pero bueno, Semana Santa, ferias, todo está siendo, la verdad, bastante castigado. Yo creo que es algo que vais a disfrutar mucho. Siempre os enseño cositas para que podáis ver y cosas que quiero viajar. Y hoy vamos a dar un cambio y os voy a enseñar algo que yo puedo disfrutar y enseñaros en primera persona. Vamos a mostrar Cádiz, una ciudad que en Andalucía debería ser la capital, aunque Sevilla, y que realmente estamos muy, muy orgullosos de ella. Además es una ciudad bonita, siempre tiene eventos, siempre tiene ocio, es una pasada. Mirad qué pasada donde está Arco de la Frontera, mirad dónde está. Mirad, 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 campo, sierra, playa, tarifa, el ocio de 18 a 30 años es perfecto, tarifa es el sitio ideal, conil, chiclana, chiclana puede que sea uno de los lugares más emblemáticos que tiene. Estas playas, oh. Playas infinitas. Donde yo vivo las playas son muy buenas, pero Cádiz es otro mundo, tío. Cádiz es otro rollo. jerez de la frontera aquí hay unas casas súper bonitas mirad 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 esto da gustazos gustazos de hecho hace siete meses más o menos estuve de vacaciones en cádiz en una casa rural estuve una semana entera y estuve viendo castillo y cosas espectaculares me fui a un pueblo que eran dos horas de carretera de montaña para llegar a la cima del pueblo y eso fue un gustazo ubrique ubrique es muy popular aquí pero qué bonito es todos los pueblos de españa suelen tener esta primera impresión digamos no blancas casas muy juntitas calles subiendo vale no son normalmente pueblos llanos y es una pasada se disfruta muchísimo si venía españa no podéis faltar la visita a cádiz y luego la gente yo creo que junto a málaga y vuelva son la gente más simpática que hay se trataban como uno más no simpática que vayan contando chistes sino que son simpáticas de que te acogen enseguida los edificios del ayuntamiento todas estas cosas están muy bien hechas muy bien conservar y para la gente que le gusta la pesca bolonia la playa de bolonia parece el desierto mira 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 que mira que colina de arena yo he estado aquí y esto en persona os digo que se disfruta mucho más todavía yo os digo que se disfruta mucho más todavía si os gusta esta serie haré una serie de más lugares y nos centraremos en sitios en concreto vale si os gusta esta serie y veo que me ponen en los comentarios que queréis que hagamos una serie sobre enseñar sitios de españa ponérmelo en los comentarios y lo haremos porque es que hay cosas que vaya a flipar veis como los pueblos son todos muy similares con la temática parece que si te dan la vuelta y te enfocas en ocho o nueve casas parece que está viendo los mismos pueblos además se come de bien se come de bien esta zona me falta por ver aquí si está de hecho a ver si parece que me parece que no es que es un sitio un poco peculiar el que estoy comentando pero si os mola la serie lo traeré y vais a alucinar de hecho tengo vídeos fotos del viaje ser puedo ir aportando cosas y experiencia pues queda un vídeo muy chulo mira qué playas son enormes los terrenos de arena son enormes aquí es una de las zonas donde estaba diciendo que fui de viaje hace siete meses estuve esta carretera la subir subiendo por ahí arriba llega a la vista de saquean salió antes un camino duro pero merece la pena y arriba y arriba hay un castillo que es como una fortaleza antigua y tengo un vídeo dentro que no se ve nada de la oscura que está tuvieron que enfocarme con dos móviles diferentes para poder tener un poco de luz dentro y espectacular llegas arriba y hay como un cuadrado descubierto y tienes todas las vistas de lo que es el pueblo todas las zonas de agua esa que hemos visto que he dicho aquí y me callado aquí en esta parte de ahí y en la parte de atrás se ve otro castillo que también fui al día siguiente y merece la pena muchísimo yo creo que algo que está bastante brutal es muy bonito y quería enseñaros lo y quiero también ver si la serie os gusta o no gusta para traerla al canal vale así que nada dependerá de vosotros de vosotros ponemos los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao